En primer lugar, hay que atraer un spren. Resulta relevante el tipo de gema. Por su propia naturaleza, algunos sprens se ven más intrigados por unas gemas que por otras. Además, es esencial tranquilizar al spren con algo que conozca y le guste. Por ejemplo, una buena hoguera es imprescindible para atraer a un llama spren. Lecciones sobre mecánicas de Fabriales impartida por Naván y Colin a la Coalición de Monarcas, Uriciru, G. Seban de 1175. Lidin se sorprendió por lo relajado que se sentía mientras comprobaba las encías del niño en busca de síntomas de escorbuto. Sus años de formación como cirujano le estaban resultando útiles ese día. Los ejercicios de respiración, cuyo propósito era mantener firmes sus manos, funcionaban igual de bien para el espionaje que para practicar operaciones. Toma, dijo la madre del niño, sacando del bolsillo una plaquita de caparazón tallado. Enséñasela a la mujer del pabellón comedor y traerá zumo para tu hijo. Asegúrate de que se lo bebe todo, cada mañana. Muchas gracias, respondió la mujer con un marcado acento ordaciano. Si, si niño encuentran… Me encargaré de que te avisen si llega alguna otra noticia sobre tus otros hijos, le aseguró Lidin. Lamento tu pérdida. La mujer asintió, se secó las mejillas y echó a andar con el niño en brazos hacia la garita de guardia que había a la entrada del pueblo. Allí, un grupo de parsmenios armados le levantó la capucha y comparó su rostro con los retratos que les habían hecho llegar los fusionados. Gesina, la esposa de Lidin, estaba por allí cerca para leerles la descripción cuando se lo pedían. Tras ellos, la niebla matutina ocultaba piedra lar que se veía como un grupo de oscuros bultos ensombrecidos, como tumores. Lidin apenas alcanzaba a distinguir unas lonas extendidas entre los edificios que ofrecían un exiguo cobijo a los numerosos refugiados que llegaban desde herdad. Había calles enteras cerradas y se alzaban sonidos fantasmagóricos. El tintineo de platos, las conversaciones de la gente, entre la niebla. Aquellas chabolas no resistirían una tormenta, claro, pero podían desmontarse y guardarse deprisa. Era la única manera de albergar a tantos. La gente podía pretujarse en los refugios para tormentas durante unas horas. Lidin se volvió y echó un vistazo a las personas que esperaban su turno. La cola se perdía de vista en la niebla, acompañada de hambre spren con forma de insectos y a gotas spren que parecían chorros de polvo. Tormentas. ¿Cuántos más podían caber en piedra lar? Las poblaciones más cercanas a la frontera debían de estar llenas de rebosar si había tanta gente desplazándose tan al interior. Había pasado más de un año desde la llegada de la tormenta eterna y la caída de Alezcar. Un año durante el que el país de Erdath, el vecino más pequeño y noroccidental de Alezcar, se las había ingeniado para mantener la lucha. Dos meses antes, el enemigo por fin había decidido aplastar el reino de una vez por todas. Y fue entonces cuando empezó a crecer la cifra de refugiados. Como siempre, los soldados combatían mientras la gente corriente veía sus campos pisoteados, pasaba hambre y se veía obligada a abandonar sus casas. Piedra lar hacía lo que podía. Arik y los demás, que habían sido guardias en la mansión de Roshone pero tenían prohibido portar armas, organizaban la cola e impedían que entrase nadie en el pueblo antes de que Lirin los hubiera visto. Lirin había convencido a la brillante Abiahan de que era necesario examinarlos a todos. Ella temía las infecciones, él solo quería interceptar a quienes necesitaran tratamiento. Los soldados de Abiahan recorrían la cola atentos, paresmeños armados con espadas, aprendiendo a leer, insistiendo en que los llamaran cantores. Un año después de su despertar, Lirin aún no encontraba extraños tales conceptos. Pero en realidad, ¿a él qué más le daba? En ciertos sentidos, apenas había cambiado nada. Los parmenios se dejaban consumir por los mismos antiguos conflictos y con la misma facilidad que los brillantes señores Alecí. Quienes saboreaban el poder siempre querían más y se lo procuraban a base de espada. La gente corriente sangraba y entonces le tocaba a Lirin coserles las heridas. Volvió al trabajo. Lirin aún tenía más de 100 refugiados a los que examinar ese día. Oculto entre ellos estaba un hombre que había provocado buena parte de tanto sufrimiento. Era el motivo de que Lirin estuviera tan nervioso. Pero el siguiente de la cola no era él, sino un harapiento a Alecí que había perdido un brazo en la batalla. Lirin inspeccionó la herida del refugiado, pero ya tenía unos meses de antigüedad y no había nada que Lirin pudiera hacer con las extensas cicatrices. Lirin movió un dedo de un lado a otro delante de la cara del hombre mientras observaba cómo lo seguían sus ojos. Conmoción, pensó. ¿Has sufrido alguna herida reciente de la que no sepa? Ninguna herida, susurró el hombre. Pero los forajidos se llevaron a mi esposa buen cirujano. Se la llevaron y me dejaron a mí atada a un árbol. Se marcharon sin más, riéndose. Vaya hombre, la conmoción mental no era algo que pudiera extripar con un bisturí. Cuando llegues al pueblo, le dijo Lirin, busca la tienda número 14. Diles a las mujeres de allí que vienes de mi parte. El hombre hizo un débil asentimiento, pero tenía la mirada vacía. ¿Habría interiorizado las palabras? Lirin memorizó la descripción del hombre. Pelo entrecano con un remolino en la coronilla, tres grandes verrugas en el pómulo izquierdo y, por supuesto, un brazo de menos. Y tomó nota mental de preguntar por él esa noche en la tienda. Allí los ayudantes observaban a los refugiados que pudieran mostrar tendencias suicidas. Habiendo tanta gente de la que preocuparse, era lo máximo que podía hacer Lirin. Venga, adelante. Dijo, empujando al hombre con suavidad en dirección al pueblo. Tienda 14. No lo olvides. Lamento tu pérdida. El hombre se marchó. ¿Con qué facilidad lo dices, cirujano? Dijo una voz desde atrás. Lirin se volvió y, al instante, hizo una respetuosa inclinación. Había Han, la nueva consistora, era una parsmenia con la piel muy blanca y unas finas betas rojas en las mejillas. —Brillante —susurró Lirin. ¿Qué decíais? —Acabas de asegurar a ese hombre que lamenta su pérdida —respondió a Bia Han. —Se lo dices a todos con mucha facilidad, pero pareces tener la compasión de una piedra. ¿De verdad lo sientes por esa gente? —Sí que lo siento, brillante —dijo Lirin. Pero debo tener cuidado para que no me abrume su desgracia. Es una de las primeras reglas cuando uno se hace cirujano. —Qué curioso. La parsmenia alzó la mano segura, envuelta en la manga de un abá. —¿Te acuerdas cuando me disloqué el brazo de niña y me lo colocaste en su sitio? —Me acuerdo. —A Bia Han había regresado con un nombre nuevo y una misión encomendada por los fusionados. Después de huir con los demás parsmenios tras la tormenta eterna. Había traído consigo a muchos otros, todos ellos oriundos de la región, pero de los parsmenios de la propia Piedra Har solo había vuelto a Bia Han. Nunca hablaba de lo que había experimentado durante esos meses de ausencia. —¿Qué recuerdo más curioso? —dijo ella. —Ahora esa vida me parece un sueño. Recuerdo el dolor, la confusión. —Una figura severa que me provocó más dolor, aunque ahora sé que pretendías curarme. —Fueron muchas molestias las que te tomaste por una niña esclava. —Nunca me he preocupado a quien sano brillante, ya sea un esclavo o un rey. —Ya, y seguro que el hecho de que Whistio te pagara una buena suma por mí no tuvo nada que ver con ello. —Miró a Lirin entornando los ojos, y cuando siguió hablando, sus palabras adoptaron una cierta cadencia, como si estuviera recitando la letra de una canción. —¿Lo sentiste por mí? ¿Por la pobre y confundida niña esclava cuya mente le habían robado? —¿Soyozabas por nosotros, cirujano, y por la vida que llevábamos? —Un cirujano no debe sollozar —respondió Lirin en voz baja. —Un cirujano no puede permitirse el llanto. —Como una piedra —repitió ella y negó con la cabeza. —¿Has visto plagas spren en alguno de estos refugiados? —Si esos spren llegan al pueblo, podrían matar a todo el mundo. —Las enfermedades no las provocan los spren —dijo Lirin. —Se extienden por culpa del agua contaminada, la ausencia de higiene o, a veces, por el aliento de quienes ya la sufren. —Supersticiones —objetó ella —Sabiduría de los heraldos —replicó Lirin—, deberíamos ir con cuidado. Existían fragmentos de antiguos manuscritos, traducciones de traducciones de traducciones, en los que se mencionaban enfermedades que se extendían muy deprisa. No había registros de nada parecido en ningún texto moderno que hubiera leído Lirin, pero sí le habían llegado rumores de algo extraño que sucedía en el oeste. Lo llamaban una nueva plaga. Había muy pocos detalles. Abia Han siguió su camino sin decir más. Sus asistentes, un grupo de parsmenios y parsmenias de alta posición, la siguieron. Aunque el corte de su ropaje seguía la moda leci, los colores eran más claros, más apagados. Los fusionados les habían explicado que los cantores de antaño evitaban los colores vivos para no desviar la atención de las pautas de su piel. Lirin percibía una búsqueda de identidad en la manera de actuar de Abia Han y los demás parsmenios. Su acento, su ropa, sus ademanes, todo eso era inequívocamente a leci. Pero se quedaban absortos cada vez que los fusionados les hablaban de sus antepasados y buscaban maneras de emular a aquellos parsmenios muertos mucho tiempo atrás. Lirin se volvió hacia el siguiente grupo de refugiados, una familia al completo, para variar. Debería alegrarse de verlo, pero no pudo evitarse preguntar lo costoso que iba a ser alimentar a tres niños y sus padres que llegaban desfallecidos por la malnutrición. Mientras los enviaba hacia el pueblo, vio que una silueta conocida avanzaba junto a la fila de gente hacia él, ahuyentando a las hambre spren. Laral, como de costumbre en los últimos tiempos, llevaba un sencillo vestido de sirvienta y un guante en la mano en vez de manga, y cargaba con un cubo de agua para dar de beber a los refugiados que esperaban. Sin embargo, Laral no caminaba como lo haría un sirviente. En la mujer había una cierta determinación que ninguna obediencia impuesta podía extinguir. El mismísimo fin del mundo parecía resultarle más o menos igual de molesto que una mala cosecha en otros tiempos. La joven se detuvo junto a Lidin y le ofreció agua de su horde en un vaso limpio, tal y como él insistía en que lo hiciera, en vez de tomada directamente con un cucharón del cubo. Está el tercero de la cola. Susurró Laral mientras Lidin daba un suerbo. Lidin gruñó. Es más bajito de lo que esperaba, comentó Laral. Se supone que es un gran general, el líder de la resistencia ardaciana, pero se parece más a un mercader ambulante. La genialidad no sabe detalles, Laral, repuso Lidin y le pidió con un gesto que le llenara el vaso como excusa para poder seguir hablando. Aún así, dijo ella, pero dejó la frase a medias al ver que pasaba cerca de Urnash, un parsmenio alto con la piel veteada en negro y rojo que llevaba una espada en la espalda. Cuando se hubo alejado lo suficiente, Laral siguió hablando en voz baja. De verdad que me sorprendes, Lidin. No has propuesto ni una vez que entreguemos a este general clandestino. Lo ejecutarían, dijo Lidin. Pero de todos modos, lo consideras un criminal, ¿verdad? Carga con una responsabilidad terrible, ha perpetuado una guerra contra una fuerza enemiga avasalladora. Ha dilapilado las vidas de sus tropas en una batalla imposible. Hay quienes lo llamarían heroísmo. El heroísmo es un mito que se cuenta a los jóvenes idealistas, en concreto cuando uno quiere que vayan a sangrar por él. Eso fue lo que hizo que mataran a un hijo mío y que me arrebataran al otro. Puedes quedarte con tu heroísmo y devolverme a cambio las vidas que se desperdiciaron en conflictos absurdos. Por lo menos, parecía que aquel conflicto ya estaba a punto de terminar. Con la resistencia de verdad derrotada por fin, era de esperar que el flujo de refugiados menguara. Laral lo miró con sus ojos de color verde claro. Era una mujer muy perspicaz. ¿Cómo desearía a Lidin que la vida hubiera tomado un derrotero distinto? Que el viejo Wistio hubiera aguantado con vida unos pocos años más. De ser así, quizá Lidin podría llamar hija a aquella mujer y tener a Tien y a Kaladin junto a él, trabajando como cirujanos. No entregaré al general Erdaciano, aseguró Lidin. Deja de mirarme así. Odio la guerra, pero no voy a condenar a tu héroe. ¿Y tu hijo vendrá a recogerlo pronto? Hemos enviado un aviso a Kal. Debería ser suficiente. Asegúrate de que tu marido tiene preparada su maniobra de distracción. Laral asintió y se marchó a ofrecer agua a los guardias parsmenios apostados a la entrada del pueblo. Lidin atendió a los siguientes refugiados con presteza hasta que llegó el turno a un grupo de figuras envuelta en capas. Se tranquilizó haciendo un breve ejercicio de respiración que había aprendido de su maestro hacía muchos años en el quirófano. Aunque en su interior era una tempestad, a Lidin no le temblaron las manos cuando indicó a los encapuchados que se acercaran. Tendré que examinaros, dijo Lidin en voz baja, para que no llame tanto la atención que luego os saque de la cola. Empieza por mí, dijo el hombre más bajito del grupo. Los otros cuatro cambiaron de posición para situarse a su alrededor. Que no se note tanto que estáis protegiendo a los estúpidos. Siseo, Lidin. Venga, sentaos en el suelo. A lo mejor así tendréis menos pinta de ser una panda de matones. Los hombres obedecieron y Lidin acercó su tamburete al que parecía el líder. El hombre llevaba un fino bigote entrecano y tendría cincuenta y tantos años. Su piel, curtida por el sol, era más oscura que la de la mayoría de los sardacianos. Casi podría haber pasado por Aziziano. Tenía los ojos de un tono castaño oscuro y profundo. —¿Eres él? Susurró Lidin mientras acercaba la oreja al pecho del hombre para comprobarle el pulso. —Lo soy, respondió el hombre. —Dieno N. Cala. Dieno el visión en erdaciano antiguo. Gesina había explicado a Lidin que N era un título honorífico que implicaba grandeza. Habría cabido esperar, como por lo visto era el caso de L'Aral, que el visión fuese un guerrero brutal. Fraguado en el mismo yunque que hombres como Dalinar Colin o Mérida Samaram. Sin embargo, Lidin sabía que los asesinos podían adoptar todo tipo de formas. Al visión tal vez le faltase estatura y tal vez le faltase un diente. Pero había potencia en su complexión esbelta y Lidin descubrió un buen número de cicatrices durante su examen. Las que tenían las muñecas, de hecho, eran las cicatrices que dejaban los grilletes en la piel de los esclavos. —Gracias —dijo Dieno— por ofrecernos refugio. —No fue decisión mía —repuso Lidin. —Aun así, ayudas a que la resistencia escape para seguir con vida. —Que los heraldos te bendigan, cirujano. Lidin sacó una venda y empezó a envolver una herida del brazo del hombre que no estaba bien tratada. —Que los heraldos nos bendigan a todos con un final rápido para este conflicto. —Sí, uno que envía a los invasores corriendo de vuelta a la condenación donde se engendraron. Lidin siguió trabajando. —¿No estás de acuerdo, cirujano? —Tu resistencia ha fracasado, general —dijo Lidin mientras apretaba el vendaje. —Tu reino ha caído, igual que el mío. Seguir combatiendo solo servirá para que haya más muertos. —No pretenderás obedecer a estos monstruos, ¿verdad? —Obedezco a quien tiene la espada contra mi cuello, general —respondió Lidin. —Igual que he hecho siempre. Concluyó su examen y luego echó un somero vistazo a los cuatro acompañantes del general. No había mujeres. —¿Cómo iba a leer el Visión los mensajes que le enviaran? Lidin fingió encontrar una lesión en la pierna de un hombre y después de darle unas instrucciones, el supuesto paciente empezó a cojear como correspondía y soltó un aullido de dolor. El pinchazo de una aguja hizo que salieran reptando Dolorsprin del suelo con forma de pequeñas manos de color naranja. —Esto requiere cirugía —dijo Lidin en voz alta. —¿O es posible que pierdas la pierna? —No, no quiero oír quejas. Vamos a ocuparnos de ello ahora mismo. Envió a Arik a traer una camilla. Situar a los otros cuatro soldados, general incluido, como portadores de la camilla, proporcionó a Lidin la excusa perfecta para sacarlos a todos de la cola. Lo único que faltaba era la distracción, que llegó en forma de Thoralyn Roshone, marido del Aral y exconsistor de Piedralar. El hombre salió trastabillado del pueblo envuelto en niebla, tambaleándose inestable. Lidin hizo una señal al Visión y a sus soldados y empezó a guiarlos con paso lento hacia la garita de inspección. —No vais armados, ¿verdad? —siseo entre dientes. —Hemos dejado atrás las armas más evidentes —respondió el Visión—, pero será mi cara y no nuestras armas lo que nos delate. Ya lo hemos tenido en cuenta. —Recemos al Todopoderoso para que funcione. Al ir acercándose, Lidin empezó a distinguir mejor a Roshone entre la niebla. Las mejillas del antiguo consistor colgaban en carrillos desinflados, acusando todavía el peso que había perdido tras la muerte de su hijo, siete años antes. Le habían ordenado afeitearse la barba, quizá por lo mucho que le gustaba llevarla, y ya no vestía con su otakama de orgulloso guerrero. En lugar de ella, llevaba las rodilleras y los pantalones cortos de un raspador de creme. Cargaba con un tamborete bajo un brazo, murmuraba farfullando para sí mismo y su pata de palo raspaba la piedra al andar. Lidin no había podido asegurar si Roshone se había puesto como una cuba para el espectáculo o si estaba fingiendo. En cualquier caso, llamaba la atención. Los parsmenios de la carita de guardia se dieron codazos entre ellos y uno tartareó a un ritmo animado, como solían hacer cuando algo los divertía. Roshone escogió un edificio cercano y dejó su taburete en el suelo. Luego, para el gran deleite de sus espectadores parsmenios, intentó subirse a él, pero erró, tropezó, se balanceó sobre el pie de madera y estuvo a punto de caer. Les encantaba observarlo. Hasta el último de aquellos nuevos cantores había tenido algún dueño ojos claros adinerado. Ver a un antiguo consistor reducido a borrachuzo torpón que se pasaba el día haciendo el trabajo más miserable de todos era, para ellos, más cautivador que la actuación de cualquier juglar. Lidin se aproximó al puesto de guardia. —Este de aquí necesita cirugía inmediata —dijo, señalando al hombre de la camilla. —Si no actúo ya, podría perder una extremidad. Mi esposa pedirá a los demás refugiados que se sienten y esperan a que yo vuelva. De los tres parsmenios asignados como inspectores, solo Dor se molestó en comprobar la cara del herido contra los retratos. El Visión estaba en los primeros puestos de la lista de refugiados peligrosos, pero Dor ni siquiera se molestó en mirar a los portadores de la camilla. Lidin había reparado unos días antes en aquella peculiaridad. Cuando ponía a trabajar a los refugiados de la cola, los inspectores tendían a fijarse únicamente en la persona que iba en la camilla. Confiaba en que, con Rosone dando espectáculo, los parsmenios se relajarían incluso más. Pero aún así, Lidin se descubrió sudando cuando Dor vaciló al mirar un retrato. Lidin había enviado al Visión una carta, de vuelta con el explorador que había llegado pidiendo asilo, advirtiendo que trajera consigo solo a guardias de bajo nivel que no figurarían en las listas. Podría ser que… Los otros dos parsmenios se echaron a reír mirando a Rosone, que a pesar de la embriaguez, intentaba llegar al techo del edificio para raspar el crema acumulado allí arriba. Dor se volvió para imitarlos e hizo un gesto distraído a Lidin para indicarle que siguiera adelante. Lidin cruzó una mirada fugaz con su esposa que esperaba cerca. Menos mal que no había ningún parsmenio encarado hacia ella, porque estaba pálida como un shin. Lo más probable era que Lidin no tuviera mucho mejor aspecto, pero contuvo un suspiro de alivio mientras hacía avanzar al Visión y sus soldados. El plan era recluirlos en el quirófano, fuera de vista, hasta que… Todo el mundo deje lo que está haciendo, gritó una voz femenina desde atrás. Preparaos para mostrar respeto. Lidin sintió una asuciante necesidad de correr. Estuvo a punto de hacerlo, pero los soldados siguieron caminando al mismo ritmo. Sí, mejor fingir que no lo habían oído. —¡Eh, cirujano! —le gritó la voz. Era la de Abiahan. A regañadientes, Lidin se detuvo y empezó a practicar excusas en su mente. ¿Abiahan se creería que Lidin no había identificado al Visión? La consistora ya le tenía bastante ojeriza desde que Lidin había insistido en tratar las heridas de Heber, después de que el muy idiota se hubiera ganado que lo ataran y lo azotaran. Dio media vuelta, poniendo todo su empeño en calmar los nervios. Abiahan se acercó a toda prisa, y aunque los cantores no se sonrojaban, saltaba a la vista que estaba aturullada. Cuando habló, sus sílabas salieron rítmicas y marcadas. —Acompáñame, tenemos visita. A Lidin le costó un momento comprenderlo. Abiahan no estaba exigiendo explicaciones. Aquello era… —¿Otra cosa? —¿Hay algún problema brillante? —le preguntó. El Visión y su soldado se detuvieron también, pero Lidin vio con el rabío del ojo que movían los brazos bajo sus capas. El Visión le había dicho que no llevaban sus armas más evidentes. Que el Todopoderoso lo asistiera, porque si aquello terminaba en sangre… —Ningún problema —respondió Abiahan, hablando con rapidez. —Hemos sido bendecidos. —Acompáñame. Miró a Dor y a los otros inspectores. —Haced correr la voz. Que nadie entre ni salga del pueblo hasta nueva orden mía. —Brillante —dijo Lidin, señalando al hombre de la camilla. —Quizá la herida no parezca grave, pero estoy seguro de que si no lo llevo al quirófano ahora mismo… —Tendrá que esperar. Abiahan hizo un gesto al Visión y a sus hombres. —Vosotros cinco, esperad. Que todo el mundo espere y punto. Muy bien. Esperad. Y… Tú, cirujano, ven conmigo. Abiahan echó a andar a zancadas, confiando en que Lidin la seguiría. Él cruzó la mirada con el Visión, le indicó con un movimiento de cabeza que esperara y se apresuró tras la consistora. ¿Qué sería lo que le hacía perder así la compostura? Era evidente que la parsmenia había estado practicando un aire regio, pero en esos momentos lo había abandonado por completo. Lidin cruzó el campo que había fuera del pueblo, en paralelo a la cola de refugiados, y no tardó en hallar su respuesta. Una figura imponente, de más de dos metros de altura, salió de entre la niebla acompañada de un pequeño pelotón de parsmenios armados. La espantosa criatura tenía barba y pelo largo de color de sangre seca, que parecían fundirse con la simple franja de tela que la envolvía como si también utilizara el cabello para cubrirse. Su piel era de un negro casi puro, con líneas de beta roja bajo los ojos, pero lo que más destacaba era su coraza natural dentada, que no se parecía ninguna que Lidin hubiera visto antes, con un extraño par de aletas de caparazón o cuernos sobre las orejas. Los ojos del ser emitían un suave brillo rojo, un fusionado, allí en Piedralar. Lidin llevaba meses sin ver a ninguno, y había sido solo de pasada cuando un grupo reducido había hecho un alto de camino hacia el frente de Erdaz. Ese grupo había volado por los aires en sus túnicas vaporosas, empuñando largas lanzas. Aquellos fusionados habían evocado una belleza etérea, pero el caparazón de la criatura que Lidin tenía delante parecía mucho más letal, como algo que en efecto podría haber emergido de la condenación. El fusionado habló en un idioma rítmico a una figura más pequeña que estaba a su lado, una parsmenia en forma de guerra. —Cantora, no parsmenia —se recordó Lidin a sí mismo—, usa la palabra correcta hasta en tu cabeza para no equivocarte cuando hables. La cantora en forma de guerra se adelantó para traducir las palabras del fusionado, por lo que había oído Lidin hasta los fusionados que hablaban a Lethi solían verse de intérpretes, como si pronunciar un idioma humano fuese indigno de ellos. —¿Eres el cirujano? —preguntó la intérprete a Lidin. —¿Hoy has estado examinando a la gente? —Sí —dijo Lidin. El fusionado habló y de nuevo la intérprete tradujo. —Estamos buscando a un espía. Podría estar oculto entre estos refugiados. —Lidin notó que se le secaba la boca. Aquel ser que se alzaba sobre él parecía una pesadilla que debería haber permanecido como leyenda, como demonio del que susurrar en torno a una hoguera nocturna. Cuando Lidin intentó responder, no le salieron las palabras y tuvo que carraspear. A una orden ladrada por el fusionado, los soldados que venían con él se desplegaron hacia la cola de refugiados. Los humanos retrocedieron y algunos intentaron huir corriendo, pero los parsmenios, aunque resultaban menudos en comparación con el fusionado, llevaban la forma de guerra, que los dotaba de una poderosa energía y una velocidad aterradora. Algunos atraparon a los que escapaban mientras otros empezaban a recorrer la cola, quitar capuchas e inspeccionar rostros. —No te vuelvas para mirar al visión, Lidin, que no se te note el nerviosismo. —Bueno —dijo Lidin—, observamos a todas las personas y las comparamos con los retrados que se nos entregaron. Te lo prometo, hemos sido meticulosos. No hay necesidad de aterrorizar a esos pobres refugiados. La intérprete no tradujo las palabras de Lidin al fusionado, pero la criatura habló de inmediato en su propio idioma. —El que nos interesa no figura en estas listas —dijo la intérprete—, es un hombre joven, un espía de los más peligrosos. Estará en buena forma física y será fuerte comparado con estos refugiados, aunque es posible que finja debilidad. —Eso podría ser la descripción de casi cualquiera —repuso Lidin. —¿Era posible que estuviera de suerte? Que todo aquello fuese solo una coincidencia. Tal vez aquel asunto no tuviera nada que ver con el visión. Lidin sintió una esperanza momentánea, como un rayo de sol intuido entre las nubes de tormenta. —A este hombre lo recordarías —dijo la intérprete—, es alto para ser humano, con el pelo negro y ondulado, largo hasta los hombros. Irá bien afeitado y tiene a una marca de esclavo en la frente que incluye el glifo Shash. —Una marca de esclavo. —Shash. —Peligroso. —Oh, no. Cerca de allí, un subalterno del fusionado echó hacia atrás la capucha de la capa de otro refugiado y reveló una cara que a Lidin debería haberle resultado conocida. Íntima. Sin embargo, el hombre endurecido en que se había convertido Kaladin parecía un tosco boceto del joven sensible que Lidin recordaba. Al instante, Kaladin se iluminó con un fogonazo de energía. A pesar de todos los esfuerzos de Lidin, ese día la muerte había llegado de visita a Piedralar. A partir de la Segunda después, desc corpsez a Piedralar. No vive en el trombón, así que caliente pueden hacerse de Él. Creo que hay que hacer la pierna de ella, habráidad en el paro conné. задna.